El 24 de marzo de 1976, la violencia de Estado contra el pueblo argentino encarnó en un proyecto sistemático de desapariciones, torturas, asesinatos, robo de bebés, desindustrialización, saqueo económico e instauración de una cultura política autoritaria. Desde la Facultad de Filosofía y Letras, día a día continuamos exigiendo justicia. La Facultad se constituyó como creyente en causas de lesa humanidad. En el difícil contexto que nos atraviesa, este 24 de marzo plantamos memoria, con la convicción de que solo con memoria política podremos transitar las luchas del presente y construir un futuro de igualdad.